La acción ciudadana contra la dictadura hace unos momentos ha introducido al Ministerio Público una solicitud de investigación que es de carácter urgente por revestir asuntos de interés de nación y de Estado y está relacionado concretamente peticionando la investigación al jefe de Estado de facto del Ejecutivo Juan Orlando Hernández Alvarado dada su vinculación filial con su hermano Tony Hernández y la situación particular de este último en los Estados Unidos donde tiene varias acusaciones como tráfico de drogas, como portación de armas de grueso calibre para permitir el tráfico e inclusive dar declaraciones falsas ante los medios de justicia americanos además en este documento se hace referencia a situaciones que son de dominio público nacional e internacional como el caso de las declaraciones del excapitán del ejército Santos Orlando Rodríguez Orellana que hizo una referencia a un helicóptero propiedad de Tony que fue detenido y que en su informe de las Fuerzas Armadas lo único que ganó como reconocimiento fue su baja deshonrosa igualmente declaraciones del exdirector de la Policía Nacional Ramón Savión Pineda cuando capturó a los hermanos Valle y estos le recriminaron que porque no hacían nada con el cárter de los nacionalistas donde efectivamente vinculaban también a Tony Hernández hermano del actual jefe de facto del Ejecutivo y también las declaraciones recientes del Leandro Osorio exdirector de investigación criminal donde manifestó que se había descubierto el laboratorio ubicado en Iguala, Lembira y que se estaba dirigido por unos colombianos que en su oportunidad fueron también liberados bajo la acción profesional del derecho de Tony Hernández todas estas situaciones que llaman la atención poderosamente que tienen un significado tremendo que no solo debe ser en los Estados Unidos de América sino en nuestra nación donde se está viviendo todo eso obviamente debe llamar a la preocupación de toda la ciudadanía independientemente de colores políticos por el hecho de que Tony Hernández es hermano de Juan Orlando Hernández Alvarado repito, jefe de facto del Ejecutivo y quien desde 2014 se ha desempeñado este último como jefe del Consejo de Defensa y Seguridad del Estado jefe de las Fuerzas Armadas y en el periodo anterior presidente de la República y actualmente jefe de Estado de facto de tal manera que sobre todo siendo él el presidente del Consejo de Defensa y Seguridad donde se diseñan todas las políticas de combatir la criminalidad en todas sus manifestaciones así lo dice la ley no creemos nosotros que ignorar esa situación y más bien con suficiente razón hace pensar que consentía, promovía y de repente hasta participaba del beneficio de esas actividades como este es del dominio público obviamente el Ministerio Público oficiosamente está llamado a haber cubierto esa investigación desde mucho tiempo atrás pero nosotros como ciudadanos y de la acción ciudadana contra la dictadura sentimos la necesidad de impulsar esta solicitud para que no haya excusas de ninguna naturaleza es la misión del Fiscal General de la República conforme la ley, conforme la Constitución y no debe dejar pasar por alto esta solicitud de tal manera que en el corto plazo esperamos nosotros a la brevedad una respuesta oportuna de cómo han iniciado estas investigaciones y los pasos que ha seguido y piensa dar hasta llegar a una conclusión final y determinar si Juan Orlando Hernández Alvarado jefe de facto del Ejecutivo tiene que ver directa o indirectamente pero conscientemente con estas situaciones de Tony Hernández, su hermano y con lo que han declarado los exoficiales de policía y de las Fuerzas Armadas por eso a través de esta conferencia de prensa y por medio de ustedes queremos llegar a la nación esta realidad si no están compenetrados de ella y el conocimiento de que ya eso está en manos del Ministerio Público y se espera la respuesta inmediata oportuna y efectiva sobre esta situación no puede ser que Estados Unidos tenga una investigación Estados Unidos tiene una investigación contra Juan Antonio Hernández y dentro de la investigación aparecen declaraciones en contra de Juan Orlando Hernández y el Ministerio Público de Honduras no ha tomado ninguna acción y por lo tanto a través de este escrito que ha presentado hoy el abogado Melvin se está pidiendo que llamen a declarar oficialmente al señor Ramón Sabillón al señor Leandro Osorio al capitán Rodríguez Orellana que son los que han dado fe de lo que vivieron en su momento en el año 2014 que a propósito se están cumpliendo cinco años de la hemorragia legislativa que se hizo ilegalmente incluso el nombramiento del Tribunal Electoral así que felicitaciones por la hemorragia legislativa que estamos de aniversario ayer el Ministerio Público no actúa porque el Ministerio Público de Honduras es manejado por Juan Orlando Hernández que es el jefe de la pandilla que maneja el narcotráfico en Honduras esperamos que el mundo entero se dé cuenta que en Honduras la crisis lejos de resolverse se está acentuando y más temprano que tarde le están dando la justificación al pueblo hondureño para que tome la justicia por sus manos ya que el Ministerio Público no lo hace es una petición que hemos hecho al Ministerio Público donde varios ciudadanos que formamos parte de la Plataforma Social Ciudadana que a su vez es parte de la Acción Ciudadana contra la Dictadura para que se investigue a Juan Hernández por sus vínculos con su hermano Tony Hernández que está acusado por la DEA de traficar con drogas armas en el procesamiento de distribución de drogas casi mencionado como uno de los mayores capos de Centroamérica y en ese sentido pues nos parece inverosímil poco probable de que durante 14 años de acuerdo a la DEA Tony Hernández se dedicó a estas actividades ilícitas y su hermano Juan Hernández gobernante siendo quien preside el Consejo Nacional de Defensa que está que a su vez que a su vez es el que está bajo coordinación de las Fuerzas Armadas del Ministerio Público de la Policía de los órganos de inteligencia no se diera cuenta entonces obviamente le pedimos al Ministerio Público que investigue Ingeniera pues ahorita que lo mencionó de que y usted cuestiona que ellos las Fuerzas de Seguridad no se hayan dado cuenta el Ministro de Seguridad Julián Pacheco ha dicho que no tenían esa información de las actividades del hermano del Presidente sin embargo pues ustedes están solicitando que investiguen ¿cómo espera entonces que lo van a hacer si no? bueno hay unas declaraciones del cachiro van a salir más cosas créanme que van a salir más cosas falta ¿el Ministerio Público que investiguen y no lo hicieron antes? es una pregunta pero para eso necesitamos la fuerza ciudadana esa es la lucha esta es la institucionalidad y lo vamos a evidenciar y por eso estamos aquí ante las cámaras porque asumimos que lo poco que queda de libertad de expresión de libertad de pensamiento que el pueblo hondureño juzgue que juzgue a sus funcionarios que juzgue a sus políticos que juzgue a sus periodistas que juzgue a todos que juzgue a su